¡Suscríbete al canal! Muchas veces los demás saben más de nosotros que nosotros mismos. ¿Le importa que hable con esa amiga suya? Todavía no he decidido si quiero que me trate. Por descontado, si decide, casi sea. Si le soy sincera, he conocido a médicos de su especialidad. Que me han parecido vendedores de crecepelo. Y charlatanes de feria. ¿Y eso que usted ha conocido a pocos? Figúrese yo que conozco a casi todos. Taravillas lengualaces que no saben hacer la O con un canuto y pretenden tener conocimientos para arreglar la mente humana. ¿Entonces entenderá mis dudas? Por supuesto. Y estoy dispuesto a responder a todas sus preguntas antes de que tome la decisión de ponerse mis manos. ¿Cuál es el método que utiliza? No tengo solo un método. Me he formado en distintas universidades. He estudiado las corrientes más importantes de América y de Estados Unidos. Algunas me han resultado interesantes. Algunas simples supercherías. Y de otras he sacado detalles que me han sido muy valiosos. Pero si tuviera que ascribirme a una corriente, sería la que ha desarrollado la terapia catártica. Habría apostado lo que fuera a que ahora usted me iba a preguntar sobre el método catártico. Si no lo ha hecho es porque ha perdido la concentración en lo que yo le decía. ¿Perdón? Señorita Sierra, por favor. Céntrese por un minuto en lo que le digo. Y así le podré explicar mis teorías. Usted estaba hablando conmigo. Se sentía cómoda, ¿no es cierto? Sí. Tenía una postura relajada. Me escuchaba. Me miraba a los ojos. Procesaba todas las cosas que yo le decía. Pero ha venido algo a alterar nuestra comunicación. Lo siento. Disculpe. Usted ha empezado a rascarse la mano. A echar miradas hacia aquellos dos hombres que hace un momento entraban en la puerta del 38. No sé su relación con ellos, si le preocupa que sean policías o si los conoce, si teme por usted o por lo que pueda provocar su presencia en el barrio. Pero hay algo en ellos que lo altera. Es cierto. Pues mi trabajo es identificar lo que le produce a sus sentimientos. Si son esos hombres o cualquier otra cosa. Descubrir las causas verdaderas y aparentes y hacer que usted las supere. Es una pena que se rasca la mano de esa manera. Tiene usted un cutis perfecto. Y así acabará echándolo a perder. Por favor, la señora no está bien. Eso lo decidiré yo. Pero si el médico le ha dado la alta, ¿qué puede hablar? No tiene usted una pizca de compasión. ¿Y qué cree que hago aquí, Fabiana? Podría haber ordenado que se presentara en comisaría. Y ahora quítese de en medio. Si no quiere que mi compañero se la lleve engrilletada. Cifuentes, espéreme aquí. Buenas noches, doña Cayetana. Disculpe que no sea tan cínica como para deseárselas a usted. Deseo que se recupere de sus heridas con la mayor prontitud. ¿Por qué no deja de decir frases falsas que no siente? Haga el favor de decirme que le trae a mi casa ignorando cualquier atisbo de urbanidad y educación. No hay nada que me apetezca más. Debo comunicarle que ha aparecido otra testigo de lo que le ocurrió a doña Úrsula. Se trata de una mujer que la vio a usted en el Hotel París y después en el Puente de los Lamentos. Coincide con lo que declaró el otro testigo. Pues le informo de que es falsa. Pero eso usted ya lo sabe. ¿Por qué no deja de hacer el ridículo? Mire, tengo la cara llena de cicatrices y sin embargo aquí el más penoso de los dos es usted. Pueden aparecer más testigos de que usted mató a su criada. No lo dudo. Estoy segura de que se dejará el sueldo en ello. ¿Por qué no lo deja allá, San Emeterio? Ni siquiera sé dónde está ese dichoso puente. Nunca ha puesto un pie allí. Y usted lo sabe. Será mejor que confiese. ¿Mejor para quién? Para mí seguro que no. Es usted un pelele. ¿Sabe? Si no fuera usted tan fastidioso, me haría hasta gracia. De hecho, le voy a ser sincera. ¿Sí? Me hace gracia. Por dentro estoy muriéndome de la risa. Señora, voy a llevarla a juicio. Voy a conseguir que suba el patíbulo. Me temo que usted está mucho más cerca del verdugo que yo. Aunque... Por favor, siga. Nos vamos a divertir. Y solo uno reirá al final. El método catártico consiste en hacer evocar al sujeto sus experiencias traumáticas y así descargarlas. ¿Descargarlas? ¿Usted se ha dado cuenta de lo tranquilo que se queda uno después de llorar por algo? Pues... viene a ser eso. No lo entiendo. Se lo diré de una manera más sencilla. Básicamente consiste en... llorar. Revivir sus experiencias desagradables, llorarlas y así olvidarlas. ¿Me está diciendo que me va a cobrar por hacerme llorar? ¿No le parece un trabajo fascinante? Usaré la hipnosis, la sugestión y todos los métodos que estén a mi alcance. Se trata de que usted llegue a conocerse y así pueda descubrir dentro de usted misma la forma de curarse. Reconstruiremos su vida desde la infancia hasta ahora. No estoy segura de que el origen de mis males venga de la infancia. Tal vez estén más cerca. ¿Ha vuelto usted a esa costumbre de rascarse la mano cuando se siente incómoda? Lo hago inconscientemente. Sí, pero es significativo. Y ha sido hablando de la infancia. Eso me reafirma en mi idea de que debemos empezarlo todo por ahí, por la infancia. Hay ahí un episodio que la ha marcado. ¿Me equivoco? No. Pero no me resulta fácil hablar de ella. Nadie dijo que superar los problemas fuese fácil. En eso consiste mi terapia, en ayudarle a hacerlo. Se siente incómoda con su pasado y con uno de esos dos hombres que sale del portal. No sé si el de uniforme o el otro. También de eso tendremos que hablar. No estoy segura de querer hablar ni de mi infancia ni de ese hombre. Es ese problema. Ignorar las experiencias traumáticas. Se enquistan en nuestra mente. Conquistan nuestra voluntad. Y nos impiden avanzar. He echado la culpa de todo lo que me sucedía a una persona. Pero ahora me he dado cuenta de que estaba equivocada. Pues cuando todo ocurrió, esa persona no era más que una niña. No podía ser ni culpable ni consciente. ¿Quién era esa niña? Todavía no he tomado una decisión. No estoy segura de si quiero hacer la terapia. Tiene usted mi tarjeta. Estoy a su disposición. Déjeme que le invite a este magnífico café expreso. De camarera, por favor. Espero que no sean malas noticias. Un mozo ha traído esto para usted. ¿Te he dicho quién lo mandaba? No lo he preguntado. Corre, corre. Ve a por él. Lo siento, señora, pero ya se ha marchado. ¿Qué hay en la caja? El broche de Úrsula. ¿Quién la podía mandar? ¿Y por qué?